No vendo unos ojos negros que me los quiere comprar Los vendo por hechicero porque me han pagado mal No vendo unos ojos negros que me los quiere comprar Los vendo por hechicero porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso suspirando por tu amor Cada vez que tengo a pena me voy a olar ríe al del mar Preguntarle a la solda si han visto mi amor pasar No vendo unos ojos negros que me los quiere comprar Los vendo por hechicero porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso suspirando por tu amor Y todas las noches lo paso suspirando por tu amor